Ego A pelearte a puñetazos con el mundo Pero no tires de nuevo la toalla, la primera Negro, todo lo pinto de negro, ya ni siquiera recuerdo El color de aquel abrazo antibalas Ya no sé quién me dispara, ya no sé quién me da aliento Entonces vuelve aquella voz a darme alas A devolverme las ganas, a convencerme de nuevo A recordarme a ser el héroe que soñaba Nadie me puede decir que ha sido fácil este duelo ¿Qué esperas? ¿A qué aspiras? Esta guerra no está perdida aún ¿Qué esperas? ¿Qué te digas? Apostaste todo, bienvenido al club Sigue el fantasma del miedo, sigue haciendo su juego Pero es que cuando lo pierdes todo Dime quién teme al lobo, dime quién muerde primero Y aunque la marca del dragón esté en mi espalda Aunque me partan el alma, aunque me quede sin cielo Si estás conmigo, lo demás no me hace falta Ahora ya sabes corazón, cómo me siento ¿Qué esperas? ¿A qué aspiras? ¿A qué aspiras? Esta guerra no está perdida aún No, 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 no Y se levantan a los que tienen miedo y aún así resisten tormentas Y aguantan a todos los que un día pensaron que podrían cambiar el mundo Con un sueño que apenas se sostiene y ahora mueve en montaña Yo soy lo que ves al entrar, quiero volver a empezar Enredarme de nuevo, ganar en el cuero, beberme de un solos de mar Voy a dejar las excusas a un lado esta vez para echarle coraje al dragón Resucitar una nueva ilusión, bienvenido al club ¿Por qué esperas? ¿Qué te digan? A vos de este todo, bienvenido al club No, no, no